no sabéis el tiempo el tiempo de verdad el tiempo que llevo esperando para poder contaros de una jodida vez todo esto que os voy a contar en este vídeo después de más de dos años nakamas con la boquita cerrada sin dar a entender absolutamente nada sin que nadie sospechar absolutamente nada por fin después de más de dos años de espera ha llegado el momento perfecto para poder contar cuál es uno de los en especial dos grandes proyectos que el tito quinto va a sacar este año 2022 ha llegado el momento es perfecto a presentarlo y para dar los primeros grandes pasos es uno de los proyectos que posiblemente más me emocione como salga 100% bien que es algo pues que realmente apunta bastante a ello todavía está en los pasos finales en la recta final pero por nuestra parte se podría decir que ya está casi todo hecho ahora queda vuestra parte y otros factores que realmente no dependen de nosotros y sinceramente no me voy a enrollar más nakamas no quiero tampoco que se quede un vídeo súper largo voy a ir directo al grano vale en este proyecto no estoy solo estoy junto a un amigo mío y socio llamado ricardo de acuerdo entre los dos tenemos el placer de presentaros uno de estos grandes proyectos que voy a lanzar este año 2022 pirate master bueno vale quinto muy guapo el nombre da a entender de que es de one piece pero que que cojones es pirate master nakamas pirate master es un juego de cartas coleccionables enfocadas total y únicamente en la temática de one piece con un sistema súper sencillo de juego que realmente no requiere de un master como el título del juego pirate master vale no requiere de un master para entender el sistema de juego tiene aproximadamente unas 500 cartas que obviamente si todo sale bien y se sigue desarrollando el juego y tira para adelante para adelante pues habrá habiendo actualizaciones en función de personajes nuevos que vayan saliendo en one piece nuevas islas nuevos poderes nuevas cositas pues obviamente es un juego de cartas actualizable hasta el final de la serie con cartas divididas en diferentes modelos algo que más adelante os explicaré básicamente pues como son por ejemplo las cartas de yugioh las cartas de magic las cartas del juego del videojuego herston son un poco como ese concepto de juego de juego pero enfocado a one piece y con toques originales que únicamente se pueden aplicar con la serie con one piece no con otras aún así si os pica la curiosidad que sepáis que en este vídeo no voy a explicar el sistema de juego tampoco como como se juegan los trucos ni nada pero mi otro mi querido socio ricardo sí que ha hecho un vídeo explicativo de acuerdo así que si al terminar este vídeo explica la curiosidad de cómo se juega y qué tipo de cartas hay por ejemplo y demás pues es tan sencillo como ir a la descripción o al comentario fijado que os dejaré o por redes sociales también lo iré espameando un enlace de youtube que lleva el vídeo que ricardo ha hecho explicando todo esto de acuerdo yo aquí me voy a encargar de presentaros el juego de daros otra buena noticia y sobre todo de crearos mucho hype porque de verdad que esto se lo merece o sea es un juego que por nuestra parte de momento está totalmente finalizado es decir ya está desarrollado todo el sistema de juego está patentado el sistema del juego y el nombre y es que por estar la camas está hasta materializado en esta caja de acá más ahí ya os digo aproximadamente unas 500 cartas enfocadas a una total temática de one piece por la parte trasera son así vale con el con el pirate master y el logo de one piece y por delante pues bueno pues son diferentes cartas que voy a ir explicando ahora más adelante porque se divide en diferentes modalidades como bien he dicho antes de acuerdo pero claro todavía quedan unos asuntos que no están en nuestro alcance entonces qué hago presentándolo si todavía no podéis optar a él no está en ningún sitio para comprar nadie puede copiarnos lo porque ya está patentado entonces nacamas que hago presentando oslo muy sencillo a pesar de no poder todavía lucrarnos con ello ni poder presentarlo de manera comercial en ningún lado sí que podemos presentarlo a modo de proyecto y este año nacamas estoy haciendo una gira por la expo tanto de acuerdo por toda españa con el evento de expo taco pues a algunos de esos eventos por ejemplo el primero de todos almería expo taco de almería voy a ir yo con mi socio ricardo y vamos a ir además de con el stand de quinto clothing y demás y hacer actividades como siempre vamos a llevar el juego vamos a llevar seis cajas de juegos y vamos a hacer ahí talleres con el juego para que los primeros nacamas pues que tengáis la suerte de coincidir por esa zona podéis ir jugar ver las cartas y entender el sistema de juego y crearos de hype muriendo ya por tener este puto juego porque de verdad o sea echar unas partidas es brutal además no son partidas largas si ya entiendes el juego son 15 20 minutos una partida la idea que tenemos ya que voy a hacer gira pues por diferentes lugares de españa es a algunos de esos sitios llevar el juego con lo que he estado atentos en mis redes sociales a qué eventos voy a ir y a qué eventos voy a llevar el juego de momento el 100% confirmado es almería los nacamas de ahí estáis obviamente invitadísimos a entrar y a participar en este taller y en este en estos torneos que haremos con el juego y de hecho a vosotros en especial os invito a que veáis el vídeo que he mencionado antes que mi socio ricardo ha hecho para poder entender un poquito más el sistema de juego e ir ya un poquito con la idea más o menos en la mente aún así aunque no seáis gente que vaya a ir a esa expo tacu a ese evento también os recomiendo que le echéis un ojo para que veáis que esto no es una tontería de proyecto nada más que esto es muy serio y van para adelante de cabeza ya os digo que este juego nada más es un proyecto que lleva muchos años en marcha y que por fin empieza a ver la luz al final del túnel tras unos años pues de demora por la pandemia volvemos manos a la obra con las pilas cargadísimos y después de estos eventos nacamas pues dispuestísimos a que todo salga genial y que ojalá en no mucho tiempo podáis ver pirate master entonces harás en imaginarium en el corte inglés en el snack en esas grandes tiendas donde hay juegos de mesa donde hay cosas de anime pues júntame las dos y sale el puto pirate master es que sólo pensándolo ya me pongo cachondísimos es que imagínate ir al snack de tu ciudad y encontrarte donde está aquí y encontrarte con este con este puto juego vale que está en la caja provisional o sea la caja guapa es pues esa que estáis viendo en imagen vale pues es que imaginaos encontrar eso y que el tito quinto sea el encargado de esa de esa puta maravilla nakamas y que podáis estar ahí horas viciando como unos cabrones imaginaos que la gente empieza a organizar torneos exclusivamente de pirate master como los que hay de magic de yugio es más hacer directos de pues de mí de youtubers y streamers de one piece y de otros animes también sus canales de tweets todo el mundo jugando algo que ricardo y yo hemos creado y hemos sacado adelante o sea a mí esa idea me parece apasionante y brutal y que de verdad creo que puede ser una revolución para la comunidad de one piece y la comunidad del anime en general para que os hagáis a la idea rápidamente del juego os lo voy a explicar muy sencillamente no su sistema de juegos sino lo que tiene vale y es un juego pues el estilo yugioh magic como bien he mencionado antes que también va por turnos con vida para cada uno de los participantes que cuando llegas a esas vidas pues que te las quitan pues has palmado obviamente y con cartas como he dicho antes divididas en diferentes modelos en cuatro concretamente lo primero de todo cartas de personajes donde es literalmente importante hasta qué personaje es en el sentido de si es pirata si es marine si es revolucionario esos pequeños detalles son importantes porque luego hay otros tipos de cartas que por ejemplo potencian el hecho de que seas un yoyín el hecho de que seas un marine muchas cosas luego también cada personaje no todos obviamente pero muchísimos tienen habilidades especiales que están totalmente hiladas al personaje en cuestión por ejemplo imaginamos trafalgar low pues hace habilidades con su carta además de tener buen ataque y buena defensa porque es trafalgar low además de eso tiene habilidades que se recuerdan que son muy parecidas al shampers como por ejemplo intercambiar las habilidades de tu enemigo con las tuyas luego tendríamos las cartas objeto que son cartas pues que se ponen sobre un personaje para potenciar las habilidades que ya tiene o incluso darle habilidades extra como por ejemplo la carta objeto de la mera mera no me con la cual pues tu daño incrementa y si tu enemigo es yo que sé qué pues le hace más daño vale y se la puedes dar pues a trafalgarlo a xabo oa quien te salga de la poronga las cartas de campo que son básicamente lo mismo que cartas objeto pero afectando a todo el tablero tanto al enemigo como al tuyo imagínate si un personaje es usuario logia lo figura en la carta parece que es usuario logia y si el personaje tuyo no tiene haki no puede golpearle en la carta también pone que usuario o sea que personaje tiene haki y cual no una carta de campo perdón que hace que los usuarios logia también puedan recibir ataques de personajes sin haki es decir está todo pensadísimo respecto a one piece es una locura y por último tendríamos las cartas evento que son cartas pues como de usar y tirar básicamente como por ejemplo saca una saca a una carta tuya de impel down impel down es el cementerio de toda la vida en magic en yuki y demás pues aquí se llama impel down y puedes sacar de ahí pues por ejemplo con una carta de evento que es usar y tirar y bueno acá más en principio no quedaría nada más que comentar repito os invito que vayáis a ver el vídeo de ricardo pues para que entendáis un poquito más del sistema de juego seguramente lo ha hecho más visual de lo que lo haya podido hacer yo que me he dedicado más a presentar el juego a grosso modo y por otro lado simplemente decir que si vais a ser nacamas pues que andáis por la zona de los eventos donde voy a ir con las cartas os invito a que os paséis por ahí echéis unas partidas y nos deis un feedback que seguro que es buenísimo porque este juego está preparadísimo para todo por lo demás solamente queda esperar tener paciencia rezar porque todo salga guay y nacamas esto tira para adelante uno de los dos grandes proyectos de este año han sido presentados pirate master ha venido posiblemente para quedarse y nada más mis queridos nacamas solis hasta aquí llegaría este vídeo de presentación de uno de los dos proyectos espero que os haya hypeado que os haya molado la idea de momento ya os digo yo estoy muy emocionado con el proyecto todo puede salir genial y sinceramente el simple hecho de haber llegado hasta aquí tener la oportunidad de crear un juego de one piece y que luego se distribuya a nivel masivo por españa y ojalá por latinoamérica y demás os lo juro que chapó se parecería brutal lo dicho espero que os haya hypeado el proyecto nakamas os invito a que me sigáis tanto a mí como a ricardo en las redes sociales pues básicamente para estar al tanto de todo el tema de pirate master ya no es ya no solamente lo que es pirate master también sino como tito quinto también y demás y que sobre todo espero vuestros comentarios con el feedback de momento que os parece el proyecto si os mola si os parece hypeante me encantaría que todo lo posible lo spameis hay en los comentarios para que para saber vuestra opinión nakamas por lo demás llegaría hasta aquí todo de momento esto sigue para la antena camas nos vemos pronto con mucho más contenido un saludo y hasta en el próximo vídeo